El Teatro de la Paz Bueno, yo como solista Tengo en mi espectáculo el gusto de compartir con el bajista Gerardo Emilio Díaz Que es un bajista y guitarrista muy bueno Y Jean-Pierre Agué, que siempre me acompaña en la percusión Y bueno, siempre cuento con él También, con respecto a la música Vamos a presentar temas del repertorio de la guitarra flamenca De guitarristas como Tomatito, Gerardo Núñez Gente muy reconocida en España Y también voy a presentar temas míos, temas propios Eso es interesante porque en general el repertorio flamenco Uno escucha, bueno, nada, composiciones relativamente populares Por decir, dentro de lo que la gente conoce de compositores Uno escucha Falla, escucha Rodrigo, bueno, en fin Pero es raro escuchar con muchos compositores Digamos que la guitarra flamenca tiene como característica Bueno, toda la pasión esta de que se traspola del flamenco En este sentido, por el canal de la guitarra Y digamos que lo conocido es el toque, el estilo de que se toca No decir en sí tantas obras conocidas A no ser que seamos todos del ámbito flamenco Que bueno, que estamos escuchando todo el tiempo Digamos que lo que más se conoce es el folclore español clásico Como tú dices, Falla, Joaquín Rodrigo Que tienen su apoyo fuerte en lo que es el flamenco Porque es un folclore fuerte, que bueno, en este caso es el sur de España Pero el repertorio guitarrístico flamenco Se nota porque, bueno, te das cuenta cuando es una guitarra flamenca Pero bueno, no es todo conocido Así que bueno, dentro de todo Yo trato de elegir las obras que a mí me quedan bien Con su complejidad y todo eso Toco cosas muy complicadas Tomatitos, Herario Núñez, las mías no son tan complicadas Pero bueno, espero que les guste Pero eso es lo interesante, digamos Eso es lo interesante que tus composiciones usan este lenguaje Sí, sí Que vos sos compositor particularmente Y guitarras también Sí, digamos que mi formación como guitarrista fue de guitarra clásica Yo estudié desde los 9 años en Cuba En el conservatorio Hasta los 18 que me recibí de guitarra clásica Y bueno, después por cuestiones de la vida Circunstancias que te van llevando así uno sin proponérselo Llegué a esto del flamenco Pero ya como aprendí de guitarrista flamenco Porque a mí el flamenco siempre me gustó Porque bueno, todo guitarrista Le llama mucho la atención el flamenco Por la complejidad de la guitarra y todo eso Bueno, entonces Caí en una institución importante en Cuba Donde bueno, me brindaron los músicos, los bailarines, todo Para que yo aprendiera y a formara parte de esa institución Y bueno, ahí fue donde me empecé a enganchar realmente Digamos que el que conoce un poco el flamenco Sabe que el flamenco tiene un no sé qué ahí Que te engancha y a la vez que lo conoces Mientras más lo conoces, más te gusta Y algo no lo puedes soltar más Sí, no Estos géneros como el tango Sí, sí, tal cual Todo lo que tiene que ver con el carácter Digamos, dentro de lo clásico Elegir algo de carácter También es una deconstrucción, ¿no? Porque salir de una escuela clásica Claro, claro, claro Y pasar a asumir 100% esto Es totalmente diferente Más allá de que la guitarra clásica Sí me sirvió como una base Para las manos Conocer la guitarra un poco mejor Pero el flamenco Yo siempre les digo a mis alumnos Que el flamenco no tiene nada que ver Es como la antitécnica Al mismo tiempo tiene su técnica específica Pero esa técnica es la antitécnica La guitarra clásica Porque lo que haces con la guitarra Flamenca no lo haces con la guitarra clásica Entonces, ese carácter que tiene el flamenco Yo trato de que aparezca en mis obras Y me doy cuenta de que Cuando estoy así haciendo algo Componiendo, bueno Creando un poco Trato siempre de que suene flamenco Pero al mismo tiempo No me deja de sonar cubano Porque como que Está ahí en la sangre Y más allá de que No toqué música cubana Así profesionalmente Hablando Pero como que está ahí en la sangre Y mira Tiene un cosito ahí Que Sí, uno a uno Filtra Claro, no, sí Se va Como que se va mezclando Y bueno Y es totalmente válido Porque bueno El flamenco de por sí Ya es una mezcla Milenaria Pero Bueno, no tan milenaria Porque es un arte joven Que no tiene más de 200 años El flamenco Pero Y nació de la fusión de muchas cosas Así que si A mí se me da un Un poquito de cubano No pasa nada Bueno, muy bien Recorremosle a la gente ¿Cuándo vas a estar presentando Toda esta pasión? Y dónde Y todo eso Bueno Esperamos Que estén En el En jueves 17 En el Café Cultural La biblioteca Al frente de Es decir La parte de la frente Del Teatro de la Paz Ahí vamos a tener El recital de flamenco Con guitarra, bajo Cajón Y baile Muchísimas gracias Salir No, gracias a ustedes De verdad Nosotros seguimos Con más interview No, gracias a ustedes 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 No, gracias a ustedes